Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar los condicionales y equivalentes lógicos. La operación condicional y los equivalentes lógicos. Soy un servidor, Hugo Torres. La condicional. Esa es la nomenclatura para la condicional y se lee, si P, entonces Q. Otra manera de leerlo es, cuando P, entonces Q. A la proposición P se le llama antecedente o hipótesis y a la proposición Q se le llama consecuente o conclusión. Vamos a ver los valores de verdad para la condicional y bueno, como ya sabemos, vamos a construir una tablita de verdad. Tenemos ahí, reubicé un poquito el espacio para el ejemplo y vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Por ejemplo, asignamos los valores de verdad a P y Q, como hemos estado haciendo. La P sería verdadero, verdadero, falso, falso. La Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí tenemos las cuatro posibles combinaciones de valores de verdad para esas dos proposiciones. Y el ejemplo que vamos a trabajar es este. Supongamos que alguien nos presta dinero y para el efecto de pagarle, hacemos el siguiente acuerdo. Primero, cuando llegue la quincena, te pago la deuda. Otra manera de decirlo es, si llega la quincena, te pago la deuda. Finalmente es una condicional. Tengo una proposición P, que es llega la quincena, y una proposición Q, que es te pago la deuda. Y bueno, pues ahí está la condicional. Si P, entonces Q. Si llega la quincena, te pago la deuda. Cuando llegue la quincena, entonces te pago la deuda, ¿vale? Bien, pues vamos a ver los cuatro posibles casos que tenemos según nuestra tabla de verdad. El primer caso. Llega la quincena y pago la deuda. La pregunta es, ¿cumplo con el acuerdo? Sí, sí cumplo con el acuerdo. Entonces, si observo mi tabla de verdad, si P es verdadera y Q es verdadera, la condicional, si P, entonces Q, será verdadera. Ok, vemos el segundo caso. Llega la quincena, efectivamente llega la quincena, pero no pago la deuda. ¿Cumplo con el acuerdo? No. Ahí no estoy cumpliendo lo acordado. Entonces, observo mi tabla de verdad. Y si P es verdadera y Q es falsa, la condicional, si P, entonces Q, es falsa. Tercer caso. No llega aún la quincena, pero bueno, conseguí el dinero por otro medio para efecto de pagar la deuda. ¿Sí? O obtuve dinero por otra situación y decidí pagar el adeudo con anticipación. La pregunta es, ¿cumplo con el acuerdo? La respuesta es sí. Esto de repente a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo en principio. Pero bueno, o sea, finalmente lo importante del acuerdo es hacer el pago realmente, ¿ok? Entonces, bueno, si la proposición P es falsa, observando acá en la tabla de verdad, y la proposición Q es verdadera, la condicional, si P, entonces Q, será verdadera. Ahora, cuarto caso, no llega aún la quincena y por ende no he pagado la deuda. La pregunta es, ¿cumplo con el acuerdo? Sí, 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 digo, finalmente no llega la quincena, pues no he pagado. Entonces, se sigue en lo acordado, o sea, no ha habido ningún incumplimiento. Entonces, observo mi tabla de verdad. Si la P es falsa y la Q es falsa, la condicional, si P, entonces Q, será verdadera. Ahora, sigo en el acuerdo, sigue vigente el acuerdo, ¿vale? Bien, entonces tenemos ahí el resumen. Tengo aquí otra vez la misma tablita de verdad, nomás con mejor vista. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, la condicional siempre es verdadera, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿ok? Bien. Negación de la condicional. Ahí está el operador condicional negado. Entonces, la negación de la condicional, si P, entonces Q. Esto, bueno, se puede leer si quisiéramos o intentáramos leerlo de manera coloquial. Sería, no sucede que si P, entonces Q. O bueno, no es cierto que si P, entonces Q. ¿Ok? Entonces, bueno, si tengo ahí mi tabla de verdad para la condicional, la negación serán los valores de verdad invertidos, como ya sabíamos desde una clase anterior, en el video anterior. Entonces, ahí están los valores de verdad para la negación. Quiero hacer una observación. Fíjense bien que ahí apareció otra vez la negación de la condicional, y eso es equivalente o es lo mismo que decir P y no Q. Es decir, la negación de si P, entonces Q, es equivalente a P y no Q. Y bueno, vamos a estudiarlo un poquito más a detalle. Ahí lo tengo de nuevo, ¿no? La negación de si P, entonces Q, es equivalente a P y no Q. Y quiero que lo pensemos con este ejemplo. Todos conocemos esa frase que dice, no todo lo que brilla es oro. Bueno, nomás aquí quiero aclarar, o les voy a pedir que ignoren la universalidad, ignoren la palabra todo, ¿sí? O sea, eso sí se tiene que trabajar y lo vamos a ver en algunas sesiones más adelante, porque es un cuantificador. Pero bueno, me interesa nada más el concepto de la frase, ¿vale? Entonces, bueno, tengo ahí, tengo una negación, tengo un no, que corresponde a la negación esta de acá. Y bueno, tengo ahí una situación que dice que lo que brilla es oro. Ahí está de manera implícita una condicional. Si yo tengo una proposición P que es brilla y una proposición Q que es de oro, bueno, pues tengo una condicional si P, entonces Q. O sea, si brilla es de oro, ¿sí? O sea, si el objeto brilla, entonces es de oro, ¿ok? Bueno, si la voy a negar, si voy a negar esa condicional, pues estoy diciendo, no es cierto que si algo brilla, entonces es de oro. Ahora, fíjense bien que si no es cierto que si algo que brilla es oro, eso quiere decir, o es lo mismo, que por ahí existe algo que brilla y no es de oro, ¿sí? Entonces, o sea, obsérvenlo. O sea, si yo digo que no es cierto que algo que brilla es de oro, entonces quiere decir que hay algo que brilla y no es de oro. Entonces tengo por ahí la conjunción I y la negación no. Entonces tengo mi proposición P, que es que brilla, la conjunción I, la negación y la proposición Q es de oro. Entonces, brilla y no es de oro. Y eso es lo que tengo acá. ¿Qué tal, eh? Bien, no lo vamos a dejar ahí nada más. Vamos a ver los valores de verdad de esta expresión. O sea, esa P y no Q. Lo que decimos hace un momento brilla y no es de oro, ¿sí? O sea, piénselo de manera más general, P y no Q. Entonces, bueno, vamos a construir una tabla de verdad. Asignamos los valores de verdad para P y Q, como lo hemos estado haciendo. Para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a hacer la negación de Q. Entonces invertimos los valores de verdad de Q. Entonces tendría falso, verdadero, falso, verdadero. Y bueno, vamos a hacer ahora la conjunción P y no Q. Entonces, nomás, sin confundirnos, sin perder de vista, que vamos a trabajar estos valores de verdad de P y estos valores de verdad de no Q. Entonces tendríamos verdadero y falso. Es falso, es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Falso y falso es falso. Falso y verdadero es falso. O sea, si recuerdan de un video anterior, quedamos que la conjunción siempre es falsa, salvo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces tengo ahí los valores de verdad para la expresión P y no Q. Entonces, si yo tengo la condicional original, si P entonces Q, con los valores de verdad que tenemos ahí, ya demostramos también hace unas diapositivas, que la condicional siempre es verdadera, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bueno, si negamos esa condicional, tendríamos, o tendríamos, bueno, tenemos los valores de verdad invertidos. Ahí está la negación de esa condicional. Y, bueno, si queremos ver que es equivalente a la expresión P y no Q, calculamos la negación de Q, que son los valores de verdad para Q, pero invertidos. Tengo falso, verdadero, falso, verdadero. Y, bueno, pues la conjunción P y no Q, que ya habíamos hecho en una diapositiva anterior. Y, bueno, como ustedes pueden ver, la negación de la condicional y la expresión P y no Q tienen iguales valores de verdad. Entonces, una vez más, concluyo que son equivalentes. Gracias, gracias, gracias. Y continuamos. Ya que lo mencionamos, vamos a ver lo que son los equivalentes lógicos. Bueno, pues los equivalentes lógicos son proposiciones diferentes que tienen los mismos valores de verdad. Y, bueno, pues es leyes de Morgan para lógica, ¿no? Ya las habíamos mencionado alguna vez en teoría de conjuntos. Y, bueno, vamos a empezar por esta. Fíjense bien que ahí tengo la negación de una disyunción y me dice que es equivalente a la conjunción de dos negaciones. Es decir, no se cumple P o Q y eso es equivalente a no P y no Q. Si ustedes se acuerdan, en teoría de conjuntos teníamos una situación, una ley de Morgan muy, o sea, es igualita. Que decíamos que el complemento de una unión era equivalente a la intersección de dos complementos, ¿sí? Bueno, volviendo a las proposiciones. Vamos a construir una tabla de verdad para verificar la equivalencia lógica. Entonces, bueno, pues primero doy valores de verdad a la P. Ahí está. Verdadero, verdadero, falso, falso. Doy valores de verdad a la Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a evaluar la disyunción P o Q. Recuerden, la disyunción siempre es verdadera salvo cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces tengo verdadero, 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 falso. Vamos a hacer la negación de esa disyunción. Entonces invierto valores de verdad. Tendría falso, 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 verdadero. Bien, para operar la siguiente sección, tendría que encontrar primero la negación de P. Entonces invierto los valores de verdad a la P. Tengo falso, falso, verdadero, verdadero. Vamos a encontrar no Q, la negación de Q. Entonces invierto valores de verdad de Q. Tengo falso, verdadero, falso, verdadero. Y vamos a hacer la conjunción no P y no Q. Entonces la conjunción, si ustedes recuerdan, siempre es falsa, salvo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces, nada más, como ven, esas expresiones, la negación de P o Q es equivalente, tienen los mismos valores de verdad que no P y no Q. ¿Va? Bien, vamos a ver ahora esta de aquí, que dice que la negación de una conjunción es igual a la disyunción de dos negaciones. Es decir, la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q. Entonces, si se recuerdan, haciendo la referencia a teoría de conjuntos, teníamos que el complemento de una intersección era equivalente a la unión de dos complementos. Es lo mismo. Volvemos a las proposiciones, tomamos nuestra tabla de verdad y, bueno, vamos a comenzar. Asignamos valores de verdad para la P. Tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Valores de verdad para la Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a operar la conjunción P y Q. Entonces, la conjunción siempre es falsa, salvo cuando ambas proposiciones son verdaderas. Entonces, tengo verdadero, falso, falso, falso. La negación de P y Q. Invierto valores de verdad. Tengo falso, verdadero, verdadero, verdadero. La negación de P. La negación de P, pues invierto valores de verdad de P. Entonces, tengo falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de Q. Invierto valores de verdad de Q. Sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y, finalmente, la disyunción de no P o no Q. Sería, les recuerdo que la disyunción siempre es verdadera, salvo cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, tengo falso, verdadero, verdadero, verdadero. Y, como pueden ver, las expresiones, la negación de P y Q es equivalente, tienen los mismos valores de verdad que no P o no Q. ¿Ok? Queda demostrado. Bueno, esta ya la revisamos también en unas diapositivas anteriores. Es la negación de una condicional. Y quedamos que la negación de la condicional, si P, entonces Q, es equivalente a P y no Q. Los valores, la tabla de verdad, ya la teníamos, ya la teníamos completa de diapositivas anteriores. Y, bueno, pues, ahí vemos que precisamente tienen los mismos valores de verdad. La negación de la condicional si P, entonces Q, con P y no Q. ¿Ok? Ya lo teníamos demostrado. Fíjense bien, vamos a ver ahora un equivalente lógico para la condicional. O sea, para la condicional natural, vamos, este, solita. Y es esa. O sea, la condicional si P, entonces Q, es equivalente a no P o Q. Fíjense bien, analícenlo un poquito y tiene bastante sentido, porque sería la negación de, de, de la negación que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, si se fijan, opera, operaría de esa manera. Si les sugiero que regresen un poquito, tomen nota y lo comparen con esto para, para ver la relación. ¿Vale? Bien, vamos a construir la tabla de verdad. Entonces, asigno valores de verdad a P, verdadero, verdadero, falso, falso. Asigno valores de verdad a Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Opero la, la condicional si P, entonces Q. Recordamos que la condicional siempre es verdadera, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Cuando llega a la quincena y no pago. Ahí es cuando es falso. En cualquier otro caso es verdadero. Y bueno, para operar la parte siguiente, primero empiezo por la negación de P, entonces invierto valores de verdad de P, falso, falso, verdadero, verdadero. Y finalmente, trabajo la disyunción no P o Q. Entonces, nomás cuiden el orden, o sea, tenemos que hacer en este sentido, ¿no? No P, que es esto de aquí, o no Q. Finalmente no hay tanto problema porque es disyunción, y la disyunción siempre es verdadera, salvo cuando los dos son falsos. Entonces, tendríamos así, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Y bueno, como pueden ver, si P entonces Q es equivalente que no P o Q. ¿Ok? Bien, si hacemos un listado de los equivalentes lógicos que hemos ido demostrando, pues tenemos ese primero, ¿no? La negación de P o Q es equivalente a no P y no Q. La negación de una disyunción es equivalente a la conjunción de dos negaciones. Siguiente, la negación de P y Q es equivalente a no P o no Q. Es decir, la negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de dos negaciones. El tercero, para la condicional, si P entonces Q es equivalente a no P o Q. Y la negación de la condicional es equivalente, o sea, la negación de la condicional, si P entonces Q es equivalente a P y no Q. ¿Ok? Vamos a ver lo que es la contrapositiva de una condicional. Y bueno, dada la condicional, si P entonces Q, la contrapositiva es, si no Q, entonces no P. ¿Ok? Si no Q, entonces no P. El ejemplo sería, si retomamos el tema este del préstamo y del pago, si la condicional, si P entonces Q, es cuando llegue la quincena te pago la deuda, o bueno, si lo quieren leer de otra forma, si llega la quincena te pago la deuda, bueno, pues la contrapositiva sería, si no te pago, entonces no llega la quincena. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense muy bien, porque una condicional y su contrapositiva son equivalentes lógicos, es decir, tienen los mismos valores de verdad. Entonces, si P entonces Q es equivalente, a si no Q, entonces no P. Vamos a construir una tabla de verdad para verificarlo. Entonces, asigno valores de verdad a P, verdadero, verdadero, falso, falso. Asigno valores de verdad a Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Hago la condicional, si P entonces Q. Les recuerdo, la condicional siempre es verdadera, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, tengo verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ahora, para lo siguiente, primero empiezo con la negación de Q. Entonces, invierto los valores de verdad de Q. Tendría falso, verdadero, falso, verdadero. Voy a encontrar ahora la negación de P. Invierto los valores de verdad de P. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y ahora hago la condicional, si no P, entonces no Q. Entonces, creamos que la condicional siempre es verdadera, salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, tengo esa situación. Como pueden ver, pues la condicional, si P entonces Q, es equivalente de su contrapositiva, que es, si no Q, entonces no P. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso espero. Muy bien, porque yo, yo me siento bien y espero que ustedes también. Presidencia de los operadores. Si se acuerdan, esto ya lo habíamos comenzado en un video anterior. Decíamos que cuando tenemos una secuencia de operadores lógicos, comenzamos por operar las negaciones, después las conjunciones, después las disyunciones. Y bueno, siguientemente, operaríamos las condicionales. ¿Ok? Y bueno, también deje la nota ahí, que bueno, cuando tenemos paréntesis, pues funcionan como signos de agrupación, y primero tenemos que atenderlo, lo del paréntesis, ¿no? Siguiendo el orden de precedencia. Ok. Entonces, a la lista que tenemos de equivalentes lógicos, le podemos sumar la contrapositiva de una condicional. ¿Ok? Bien. Bicondicional. Y siempre con este tema me acuerdo de una canción. Esa es la nomenclatura para la bicondicional. Es una flechita bidireccional. ¿Ok? Y eso se lee. Si y solo si P, entonces Q. Los valores de verdad para la bicondicional. Vamos a construir una tablita. Y vamos a ver el mismo ejemplo. Del préstamo que hay que pagar, pero el acuerdo es este. Solo cuando llegue la quincena, te pago la deuda. O si y solo si llega la quincena, te pago la deuda. ¿Sí? O sea, aquí estamos, este, supeditando realmente al, al, al recibo de la quincena. Estamos supeditando el pago de nuestro adeudo al recibo de la quincena. Entonces, si la proposición P es llega la quincena y la proposición Q es pago la deuda, pues la bicondicional, si y solo si P, entonces Q. Pues bueno, si y solo si llega la quincena, entonces pago la deuda. Nota, porque si, en lenguaje común usamos la condicional como si fuera una bicondicional. O sea, casi nunca, o sea, siempre que planteamos una condicional, la manejamos más bien como bicondicional cuando estamos hablando en lenguaje coloquial. Ok, ya están ahí asignados los valores de verdad para P y Q, como lo estamos haciendo. Para P tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q tengo verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a ver los cuatro posibles casos. Tengo primer caso. Llega la quincena y pago la deuda. ¿Cumple el acuerdo? Sí. Sin problema. Entonces, si la P es verdadera y la Q es verdadera, la bicondicional, si y solo si P, entonces Q es verdadera. Vamos a ver el segundo caso. Llega la quincena, pero no pago la deuda. ¿Cumplo con el acuerdo? No. Es bastante obvio y sin cuestiones. Entonces, veo la tabla de verdad. Si la P es verdadera, y la Q es falsa, la bicondicional, sí, solo si P, entonces Q es falsa. Vamos a ver el tercer caso. No llega aún la quincena, pero conseguí por otro medio el dinero para pagar la deuda. ¿Cumplo con el acuerdo? No. Aquí, independientemente de que haya pagado, el operador no se está cumpliendo, porque aquí sí está forzosamente, o sea, se incluye forzosamente el recibo de la quincena. ¿Estamos? O sea, si está, estaba supeditado el acuerdo al recibo de la quincena. Entonces, observo la tabla de verdad. Y si P es falso y Q es verdadero, entonces, la bicondicional, sí, solo si P, entonces Q es falsa. Cuarto caso, y último, no llega aún la quincena y por ende no he pagado la deuda. ¿Cumplo con el acuerdo? Sí, sí, o sea, se sigue en lo acordado y no hay ningún incumplimiento todavía. Entonces, si P es falsa y Q es falsa, la bicondicional, sí, solo si P, entonces Q es verdadera. ¿Ok? Está el resumen y bueno, pues quiero que observen que la bicondicional es verdadera para mismos valores de verdad y falsa para distintos. Fácil y sencillo. ¿Ok? Bien, entonces, pues continuamos. Equivalente lógico para la bicondicional. Si yo tengo la bicondicional sí, solo si P, entonces Q, eso es equivalente a la conjunción de dos condicionales, es decir, a si P entonces Q y si Q entonces P. Es decir, se tienen que cumplir esas dos condiciones, o sea, o esas dos condicionales en esos sentidos. Se tienen que cumplir en un sentido y en otro. ¿Ok? Es decir, si llega la quincena te pago la deuda y si te pago la deuda entonces es porque llegó la quincena. ¿Ok? Y vamos a construir la tabla de verdad para comprobarlo. Asigno valores de verdad a la P, verdadero, verdadero, falso, falso. Asigno valores de verdad a la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Hacemos la bicondicional, operamos la bicondicional, quedamos que esa es verdadera para mismos valores de verdad y falsa para distintos. Entonces tengo así, verdadero, falso, falso, verdadero. Y bueno, vamos a operar ahora la siguiente parte, ¿no? Entonces haría primero la primer condicional si P entonces Q. Entonces les recuerdo que la condicional es siempre verdadera salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces tendría así, observen. Observen en qué sentido estoy haciéndola. Es si P entonces Q. Entonces tengo verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos con la siguiente condicional. Si Q entonces P. Esta es también verdadera siempre salvo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Tengo esa situación, obsérvenlo bien. Aquí estoy operando en este sentido. O sea, si P entonces Q. Y bueno, pues una vez que tengo estos dos condicionales opero la conjunción y la conjunción siempre es falsa salvo cuando ambos son verdaderos. Tengo esa situación, verdadero, falso, falso, verdadero. Y como pueden ver, pues la bicondicional y la conjunción de si P entonces Q y si Q entonces P tienen mismos valores de verdad, por lo tanto son equivalentes lógicos. Negación de la bicondicional. Bueno, pues ahí está la negación de una bicondicional si solo si P entonces Q. Y bueno, pues aquí lo podemos hacer tan complicado como queramos, ¿no? Digo, para empezar, pues podría negar el equivalente lógico, ¿no? Entonces estoy negando la conjunción de si P entonces Q y si Q entonces P. Ahora, fíjense porque aquí podemos aplicar equivalentes lógicos de los que ya hemos ido estudiando en esta presentación. Si estoy negando una conjunción, eso es equivalente a la disyunción de dos negaciones. Entonces es lo mismo que yo pusiera la negación de si P entonces Q o la negación de si Q entonces P. Y bueno, ahora estoy negando ahí dos condicionales y la negación de la condicional. ¿Se acuerdan de lo que brilla de no lo que brilla es oro? Bueno, entonces tendría para cada condicional su negación es equivalente a eso. Entonces tengo P y no Q o Q y no P. ¿Ok? Y bueno, pues vamos a construir una tabla de verdad con eso, con ese equivalente. Asigno valores de verdad para P y Q. Entonces tengo para P verdadero, verdadero, falso, falso, para Q verdadero, falso, verdadero, falso. Opero la condición, la bicondicional, sí, sólo si P, entonces Q. Entonces esa es verdadera para mismos valores de verdad. Entonces tengo verdadero, falso, falso, verdadero. La negación de esa bicondicional, pues tendría valores de verdad invertidos. La negación de Q para operar lo que sigue sería invertir valores de verdad de Q. Entonces tendría falso, verdadero, falso, verdadero. La negación de P sería invertir valores de verdad de P. Entonces tendría falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de, perdón, y si operamos ahí la conjunción de P y no Q, no más ahí, bueno, aquí como ya está un poco más grande la tablita, pues sí voy a ayudarme un poquito, ¿no? Entonces, para operar esa conjunción voy a necesitar estas dos. O sea, P y no Q. Entonces con estas dos ya está más fácil, ¿no? Entonces quedamos que la conjunción siempre es falsa salvo cuando ambos son verdaderos. Entonces me queda así. Obsérvenlo bien y verán. Tengo falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. Ok. Bien. Siguiente columna, vamos a operar la conjunción Q y no P. Entonces también vamos a encontrarlas. Hay Q y no P. Y pues también para esas dos columnas que marqué, la conjunción siempre es falsa salvo cuando ambas son verdaderas. Entonces tengo esa situación. Falso, falso, verdadero, falso. Y bueno, ya para terminar vamos a operar la disyunción de las dos columnas anteriores. Entonces vamos a operar la disyunción de esa columna o la otra columna. Tendríamos, saben, la disyunción es siempre, siempre verdadera salvo cuando ambos son falsos. Tengo falso, verdadero, verdadero, falso. Y bueno, pues como ven ahí la negación de la bicondicional si solo si P entonces Q fue equivalente a P y no Q o Q y no P. Mismos valores de verdad. ¿Ok? Entonces bueno, pues a nuestra lista de equivalentes lógicos le podemos agregar dos más. Puedo agregar el equivalente lógico para la bicondicional que es si solo si P entonces Q es equivalente a si P entonces Q y si Q entonces P y la negación de la bicondicional si y solo si P entonces Q es equivalente a P y no Q o Q y no P. ¿Ok? Entonces bueno, pues espero que haya sido claro, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hay que empezar con los ejercicios. Esta es la bibliografía. Yo les sugiero que vean este este video pues una vez al día por lo menos. Y conforme vaya siendo más fácil para ustedes disminuyan la frecuencia dos o tres veces por semana o lo que el médico señale. ¿Sí? Un gusto y cualquier este duda o comentario dejen un mensaje y lo respondemos rápido. Gracias.